Música Mis amigos y amigas, espero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita Vamos a empezar mirando aquí las últimas ideas para regalitos 65 dólares por esta ¿Qué es? Es el set completo, ¿verdad? Es de cerámica y la secadora de cabello ¡Qué bien! Esto me gusta Como les digo, 65 dólares por esta Y luego aquí tienen esta de 33 dólares Es una locura ahorita en las tiendas Todos corriendo para arriba y para abajo Porque se les olvidó comprar algunos regalos Hoy a los últimos que andan buscando Esta no tiene el precio 16 dólares por esta Y esta es de bedhead No sé si alguien las ha usado Salen a 20 dólares Las tienen así Esta es de 27 Aquí en la sección de bolsas Tienen esta de Cold Hand Que es como una mochilita, ¿verdad? Es así Pero no tiene el precio Y esto lo miré el otro día ¡Qué bonito! Es de Kate Spade Es un osito polar Este es de 80 dólares ¡Qué diferente, ¿verdad? Aquí tiene el nombrecito en la pancita De Kate Spade Una Calvin En verde Esta abre de aquí Tiene espacio para las tarjetas ahí Y es de 55 dólares Correa amplia En mochilitas en esta sección Tienen esta puma Que viene acompañada de este pouch pequeñito Este es de 12 dólares Se me desvían los ojos ¡Panta! Esta es una loncherita De meninas De buen tamaño Que está 13 dólares Es lo que nos están pidiendo por ella Tiene cierre en la parte de arriba Y eso sí Bien bonito, ¿verdad? Vamos a dejarla así Para que alguien se la lleve Mochilitas Más mochilitas Bolsita de la marca Tommy En rojo 22 dólares Por esta Tiene doradito aquí En la parte de enfrente Miren, está bien navideña Creo que va a ser de niñita Sí Ya le miré la etiqueta En rosadito 7 dólares Por esta Esa está bella Es otra Loncherita De Betsy Johnson Nada más que mis amigos No tiene el precio Pero qué bonita, ¿verdad? Un aldo en blanco 28 dólares También aquí mis amigas Está súper escogido ya Quedó cualquier cosita Ya me imagino Hoy en la noche Cómo va a estar Llenísimo de clientela Cuando salgan todos Del trabajo Esa está bonita Sale a 17 dólares Es una crossbody Me gustan los colores Que tiene Esta la miramos El otro día En un video 13 dólares Por la Tahari Y esta está bonita También Que es una Bolsita crossbody De Tommy Hilfiger 30 dólares Por ella Precio original La tenía en Por 118 Es así Su correa Vamos a mirar aquí En las blusitas En tamaño pequeño A ver qué tienen Ok 8 dólares Esta Que es en color gris La marca es Love Stitch CC California En 8 dólares Esta está bonita 10 dólares Por 89 Madison Me gustan las perlitas Que tiene ahí Creo que Este es un active top En 9 dólares Miren esta Qué hermosa Me encantan estos Diana Bell Es la marca 11 dólares Por ella 2 Tommy's En 13 dólares Así 10 dólares Por esta 12 En este color En este color Neon AW En 11 dólares Esta está plateadita La parte trasera Es negra Y es de 10 dólares Anne Klein 13 dólares Por ella Estela Un poquito Grosecita Este sotercito Está bello 18 dólares Por él Y la marca Y la marca De él Es Mason Grey Ay este también 16 dólares Es en este hermoso color Aquí tienen una True Religion De 13 dólares Y luego Estas color Plum De 13 dólares De la marca Tommy Hilfiger Inner Circle En 10 dólares Botón al frente A ver Esta Calvi Tiene lentejuela Al frente En plateadito Sale A 15 dólares Otro suetercito Pero sin manga 12 dólares En la sección De manga larga 13 dólares Por este De la marca BBJ Es así Este sale A 6 dólares Marca Splendid Aquí está Este todo atorado Nine West En 18 dólares Está bonita ¿Verdad? Karen Scott 8 dólares Por esta Ay este está bonito Y es de señorita Sale a 13 dólares Y muchos de estos Que también son de señorita 10 dólares Por este Es crop top 11 Como que pusieron Todo lo de señorita En lo de señora Una blusita Como flano 11 dólares Y estos suetercitos Son bien Cómodos 13 dólares Por este En color azul Tela Bien suavecita Mis amigas Se siente rica En rosadito 11 dólares Este va a ser Sueltecito Ay este también Me gusta Algo Algo De él Me encantó Tiene Corazoncitos ¿Verdad? A lo mejor Esto fue Con gorrito 26 dólares Por él Nada de caro 15 Por este Que también Está muy bonito Miren Está llena De lentejuela 11 dólares Es lo que Nos están pidiendo Por ella Este es un poquito Diferente Sale A 11 dólares Miren Miren La sección D2X Tienen Suetercitos Así 14 Por este Otro Suetercito En 16 Blusitas Pero esta No tiene El precio En todas Las secciones De la tienda Está Escogidísimo Por eso Les dije Prepárense Con tiempo Aquí Y ahorita Es difícil Desde hace Como Semana Y algo Ya es difícil Encontrar Mercancía buena Under Armour En 20 dólares Con gorrito Y miren este Que bonito En 2X De la marca Adidas Rosadito Está bien Bello Tienen otro De la marca Under Armour En rosadito 20 por S Adidas En 20 Blusita Blusita Under Armour 10 dólares Por esta Estos Están Hermosos 20 dólares Es lo que nos Están pidiendo Por él Pero este Creo que me Gustó Más Las cargo Bien Retiradas De la Marca Nike En 15 Dólares Voy Revisando Por toda La tienda A ver Que es Lo que Me Encuentro Miren Este Nike 3X Que bello Verdad Sale A 25 Dólares Y luego Aquí Dejaron Un rack Ya lleno Con ropa O son En 1X También Son Torcitos De la Marca Mickey Mouse Aquí Están Los Edredones Quiero Decir O colchas 13 Por este Uno En tamaño Full Queen De 33 Dólares Este Trae 3 Piezas Y dice Que es Reversible Así que Lo pueden Usar Todo Blanco O con Florecitas Otro De Tamaño Full Queen 30 Dólares Por este Este De 30 Dólares Y También Parece Que es Reversible Uno King Size 25 Dólares Bien Pero Bien Calientita Sage Hill Es la Marca Sale A 13 Dólares En este Rosadito Bien Bonito Marca Milano En 40 Dólares Igual Tres Piezas Y Aquí Tienen The Farmhouse En Full Queen Por 40 Dólares También Todo Blanco Ese Esta Es la Misma Cosa Si Creo Que Es Como El Que Ya Miramos Estos Salen A 18 Dólares Tiene Brillitos La Telita No Se Se Alcanza A Mirar 38 Por Este Que Es De La Marca Lucky Brand Y Al Parecer Es Tamaño King Miren Eso Nada Más Un Poquito De Todo Está En Rosadito Con Florecitas En 40 Dólares Tamaño King Miren 15 Dólares Por Estos Tan Rápido Y Están Llegando Estos También 22 Dólares Este Se Siente Pesadito Y Este Está Como Acolchonadito Aquí Encontré Otro Rack Tienen Chamarritas En Rojo De La Marca Kenneth Cole 35 Dólares Es Lo Que Están Pidiendo Por Esta Parece Que Las Tienen En Diferentes Tamaños Que Bonita Verdad Me Encantó Miren Está Bien Bella Tienen Unas Blusitas En 1x Y 2x 10 Dólares Por Estas Las Tienen Así También En Tamaño Grande Estas Salen A 11 Dólares Creo Que Esto Ya Es A Propósito Como Que Están Dejando Los Carritos Llenos De Ropa Porque Saben Que De Aquí La Gente Se La Va A Llevar 27 Dólares Por Este Abrigo De La Marca Vigos Está Bien Pesadito Y Lo Tienen En Todos Los Tamaños Me Gusta Esta Idea Así No Trabajan Acomodando La Ropa 10 Dólares El Suéter Como Quien Dice De Aquí Se La Va A Llevar Uno 16 Por El Suéter Y Aquí Tienen Otro Que Son Blusitas Un Tamaño Grande Sale A 11 Dólares Esta Suéter De La Marca Seca También Tamaño Grande 25 Por Ella Creo Que Aquí Las Voy A Dejar Las Quiero Mucho Gracias Por Siempre Acompañarme Nos Miramos Hasta La Próxima Adiós Adiós